Buenos días, un saludo a todos los suscriptores, amigos y seguidores del blog. Mire, hay personas que en la vida, ante los fracasos, se crecen, aprenden, los estudian, experimentan con la vida y experimentan en un sentido positivo y cada vez se hacen más fuertes y cada vez saben enfrentarse mejor a la vida. La frustración es inherente a la vida. ¿Por qué? Porque nuestro ser, lo más íntimo de nuestro ser, queremos encontrar un mundo bello, un mundo hermoso, un mundo de amor, de cariño, de atención, de compresión, de sueños buenos, bonitos, de proyectos maravillosos, de personas buenas, etc. Pero muchas veces no podemos encontrar eso y experimentamos la frustración y hay personas que se crecen ante eso y otras personas que se hunden, que se hunden. Es como diversos, pongamos por caso el caso de los generales de la historia, ha habido generales que han aprendido de cada batalla y cada batalla siguiente ha sido una batalla con más victoria. ¿Por qué? Porque han aprendido de cada batalla. ¿Por qué? Porque han aprendido de los fracasos de la batalla anterior y se han crecido y han estudiado cada detalle de una nueva batalla para ganarla. Esto lo podemos entender también para la vida. Pero no olvidemos una cosa. Una persona madura es una persona que ha hecho de la frustración un elemento para superarse, para entender más. Para producir más sentido, para buscar nuevos caminos, para crecerse, para armar mejor su mente, su cuerpo, su espíritu y enfrentarse a la vida para tener más éxito. Un éxito sano, no un éxito de relumbrón y de fama fácil, sino el éxito de verdad que hace que un ser humano, el éxito de verdad es aquel que hace a un ser humano un verdadero hombre, una verdadera mujer y que sabe enfrentarse, sabe producir cosas buenas y hacer de este mundo un lugar mejor y tener buenos proyectos. Eso es una verdadera personalidad. No este éxito del famoseo, de toda esta serie de cosas facilonas. No, no, hombre, no. Eso es folclore. Eso no es éxito. El éxito es otra cosa. Las personas que tienen verdadero éxito no son esas, son otras. Entonces, un ser maduro, maduro, es aquel que ha transitado ese camino. Los demás se rinden, se rinden, se rinden y entonces ¿qué hacen? Dicen, ay, es que la vida es muy dura, es que la vida es muy seria, es que fíjate. Entonces se acomodan, se acomodan, se acomodan y ya dicen, bueno, yo voy a vivir de la renta, a hacer lo menos posible, a no meterme en ningún lío. Esto que dicen muchos, yo no me meto en ningún lío, no, no hay que meterse en problema. Pero ¿cómo que no hay que meterse en problema? Un verdadero ser humano es aquel que sabe meterse en problema, porque la vida en sí misma es un problema. Y solamente aquellos que saben jugar con la vida, con esos problemas, son verdaderos hombres y verdaderas mujeres. Y son los que dan solución a los problemas de este mundo. Todos estos que reniegan de la lucha, que no son, no saben tolerar ninguna frustración, que hay que dárselo todo regaladito, así en la mano, con una cucharadita, como un niño, como un bebé, son garrapatas de la vida. Y así, desgraciadamente, hay mucha gente. Mucha gente que, claro, tiene que enfrentarse con las dificultades de la vida, como todo el mundo, pero luego se rinden enseguida. Estoy pensando ahora mismo en una persona aquí en mi cabeza, que el otro día estuve hablando con ella, que no se me va ahora mismo de la cabeza, por lo que me decía una persona de mediana edad, casi de 50 años, que yo decía, bueno, este hombre es un hombre derrotado. Y ese hombre derrotado, un hombre que ya dice, no, yo ya he tirado, yo solamente vivir bien, algo así todo, un poco vivir para vegetar, vivir para vegetar, pero ya no quiere hacer nada ni con sí mismo ni con el mundo. No merece la pena vivir así. Las personas que viven así no son seres adultos, son seres humanos, pero son como animales inteligentes que han fracasado. ¿Qué han fracasado? Su vida, no ellos. No es que han fracasado en esto ni en aquello, no, no es eso. Es que su vida, su vida es un fracaso. Y si tu vida es un fracaso, me das pena. Me das pena, sí, me das pena. Porque un verdadero hombre, y acabo con esto, y una verdadera mujer, es aquel que ante la frustración se ha enfrentado a ella, la ha entendido, la ha comprendido, ha entendido el sentido de las frustraciones en la vida, se ha superado y ha construido dentro de él un verdadero hombre, con verdaderos proyectos, con buenas intenciones para este mundo y para él. Bueno, pues nada más. Gracias y hasta otro día. Gracias. 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 Gracias.